El ídolo argentino volvió a ser protagonistas por su comportamiento fuera, pocos días después de que fuera noticia por su estado de salud durante el Mundial de Rusia. Diego Armando Maradona se ha convertido en una figura más de la prensa rosa argentina. El exfutbolista ocupa más minutos en televisión por su vida privada y sus críticas contra diferentes periodistas u organizaciones como la AFA, Asociación de Futbolistas Argentinos que por su faceta profesional y futbolística. Durante el Mundial de Rusia, su imagen y su estado de salud se convirtieron en uno de los asuntos que más dieron de qué hablar durante el torneo. Durante el partido frente a Nigeria, el 10 pasó de celebrar los goles de Argentina con peinetas contra sus críticos a quedarse dormido y tener que ser atendido por un equipo médico. La última y polémica actuación de Maradona ha ocurrido esta semana. El mito argentino salía de su casa cuando varios periodistas se agolpaban en la ventanilla de su coche para intentar hablar con él. El exfutbolista no dudó en bajar la ventanilla y responder a las preguntas de los reporteros. El problema ha surgido al ver que el estado en que iba a conducir Maradona Khan Desde Argentina, varios medios afirman que el exfutbolista estaba en estado de embriaguez y alarman de cómo una persona en esas condiciones puede haber pilotado un vehículo. El exfutbolista no dudó en mates. El14, maradona